Bueno gente, vamos a hacer un mini tutorial de la intro de Mi Caballo Vallo, esta vez en Acorión Verdulera, ¿sí? La intro comienza así, hacemos eso, cinco veces en Do, con La, cerrando el fuelle, ¿sí? Y ahí pegadito hacemos esto, que sería Sol, Fa, Mi y apoyamos con el Fa, ¿sería? Apoyamos ahí, en el Sol, nos queda, ¿sí? Ahora hacemos lo mismo abriendo dos veces en Sol, sería, acá, digamos, Si con Sol Y hacemos Fa, Mi, Re, y vamos otra vez al Sol, ¿sí? Lo pueden hacer de esa forma o, ahí, en vez de hacer, en vez de irse, finalizar, digamos, el fraseo en Sol Pueden finalizarlo, acá, en Re con Fa, ¿sí? Que es lo mismo, nos queda, ¿sí? Lo pueden hacer ahí o, ¿sí? Es lo mismo, como a ustedes más les guste. O, sí, es lo mismo, es todo exactamente lo mismo porque se, este, se apoya en la tónica, que sería Do Y eso, lo van a, aunque sea una broma y parezca que sea una broma, es bastante fácil porque hace Si, hace tres veces la misma repetición con la variación de que hace Si, ahí hace Sol, perdón, Si con Sol Se va al La con Fa Al Mi con Sol Al Re Con Fa Y cierra ahí En Mi con Do ¿sí? Y ustedes pueden ir haciendo, marcando el compás Obviamente, yo no canto lindo, ni siquiera canto, pero para que tengan una idea Que empieza ¿Sí? Ahí Primero en Do ¿Sí? Ahí sería Si, Re y Sol Yo no era el hincha de gozo Soy muy triste, muy triste Me encuentro yo ¿Sí? Otra vez vuelve ahí al Do Maldita perra la suerte Que un día se lo llevó Y ahí va al Fa La letra no es así Olvídense que estoy tarareando nomás Pero ahí va al Fa ¿Sí? Que sería cerrando el fuelle Ahí tenemos La y Fa Maldita sea la suerte Que un día se lo llevó Ahí hace eso Si, va al Fa Que sería La con Fa Y ahí hace el llanto Que no lo voy a hacer Este, algunos lo hacen Largo así Y otros lo hacen cortito A compás Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y vuelve al Do ¿Sí? Ay, ay, ay Por mi caballo vallo Ahí vuelve al Do Como lloraba Y ahí hace Como lloraba ¿Sí? Al Sol Cuando él murió Y ahí arranca de vuelta Ahí pueden cerrarlo De esa forma Cambiando la rítmica O pueden hacer la otra ¿Sí? Para seguir cantando Así que bueno Ese ha sido todo El tutorial de hoy No olviden suscribirse Y nos vemos Hasta la próxima Chau chau No olviden suscribirse No olviden suscribirse No olviden suscribirse